Buenos días, el día de hoy les voy a compartir una aplicación que se llama Snapseed, es una aplicación que pueden descargar a su smartphone o a su tableta desde la Play Store. Básicamente que es lo que hace, es un laboratorio digital, lo que les permite es alterar o manipular ciertas cosas de sus imágenes, lo que hacen es descargarla directamente, una vez descargada la abren y seleccionan una imagen que les interesaría trabajar, en este caso pues bueno yo abrí esta imagen y en herramientas ustedes pueden elegir lo que quieran hacerle, con solamente mover y desplazar su dedo, ahí vienen las alternativas de lo que pueden hacer, en este caso yo voy a jugar un poco con el ambiente de esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que se trata hacer con estas aplicaciones? Pues jugar con ellas, realmente ahorita con la contingencia pues podemos tener un tiempo digamos específico para hacer estas cosas y jugar con estas aplicaciones. Una vez que yo hice algunos cambios, hay una palomita del lado inferior derecho, le doy ahí, selecciono y hace los cambios. En este caso también voy a jugar un poco con el contraste de esta imagen, ¿no? Hay una alternativa de contraste extremo, en este caso es la que a mí me gusta, le doy palomita, nuevamente vuelvo a entrar a las herramientas, hay una parte que se llama viñeta, selecciono la parte que me interesa que quede al 100% clara, que es obviamente la rosa, oscurezco las orillas, si se fijan alrededor de la rosa se oscurece lo demás, le doy otra vez seleccionar y pues puedo jugar un poco también con el enfoque, el enfoque selectivo, en este caso pues yo quiero que mi rosa esté al 100% enfoco, saco de foco el fondo y ahí está, eso es lo que a mí me gusta, selecciono, listo, ya quedó y pues bueno, por último pues voy a jugar un poquito con un marco quizás adicional que yo quiera ponerle para embellecer la foto y darle a la mejor de repente una textura como lo que pasaría con los marcos que se generaban anteriormente con la película fotográfica, por ejemplo aquí me gusta y listo, pues bueno, esta es una de las alternativas de lo que pueden hacer con esta aplicación llamada Snapseed, jueguen, entretenganse con ella, utilicen su tiempo libre que tienen ahorita por la contingencia, recuerden no salgan de su casa Y ya está en mi ningún lugar